La muerte materna es un problema a nivel nacional. Si nosotros revisamos los índices en las diversas provincias, en los diversos departamentos, estos obviamente todavía son altos. Para el país sigue siendo un gran problema la mortalidad materna. Para la región existe pues el fuerte compromiso y el reto de que estas no sucedan. Estamos yo creo haciendo de alguna manera todo el trabajo, estos talleres son una evidencia de ello, de que exista prevención y de esa manera evitar muertes. No, lo que, un poco para aclarar el tema, lo que se ha anunciado es un comunicado que debe estar emitiendo el día de hoy. Sí, el día de hoy debe estar saliendo un comunicado oficial para informar de todo lo que se está actuando en el momento y transmitirlo no solamente a los medios de aquí de la provincia, sino también a los medios de otras localidades donde también ha llegado esta información. Sí consideramos hacer, cuando ya tengamos toda la información final, hacer, digamos, una conferencia para dar los resultados. ¿El lunes usted había anunciado esta conferencia? Sí, el día lunes quiero hacer la aclaración, voy a hacer la corrección, lo que hubo una confusión, no era una conferencia, sino era emitir un comunicado oficial. La conferencia sí se va a realizar cuando termine la auditoría y obviamente van a ser invitados todos los medios para decirles cuál fue el informe final. ¿Todo el acercamiento con los familiares actualmente? Sí, hemos pedido al personal de salud que haga así las visitas, nosotros hemos tenido una primera reunión, digamos, o conversación con la familia, eso fue poco, digamos, de manera inmediata cuando se suscitó el hecho, pero en la actualidad hemos enviado al personal de salud para que se genere, digamos, el diálogo, las inquietudes que deben de existir y lo que podemos decir es que estamos en pleno proceso de auditoría porque ese es el mecanismo como el cual se, digamos, se evalúa este tipo de casos. Bueno, yo considero que todo ciudadano que consiguere, pues, pertinente que se haya cometido algún tipo de incumplimiento con respecto a vulnerar algún derecho, alguna ley, tiene todo, todo el derecho de hacer una denuncia a la fiscalía y que obviamente se haga también la investigación mediante la fiscalía. Me parece que si lo ha considerado pertinente es lo adecuado. ¿Para cuándo más o menos se tiene estipulado ya que se puede tener unos resultados de toda esa auditoría que se está realizando? Bueno, las auditorías tienen una duración de 15 a 30 días. En este caso hemos pedido un plazo de 10 días, lo cual quiere decir que la auditoría debería estar finalizando la siguiente semana e inmediatamente estaremos entregando el informe.